Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Si te vas yo también te voy, si te vas yo también te doy la voz Bailamos hasta las pies, hasta que duelan los pies con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies, y con él te duele el corazón Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, dale pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado Y un llanto de amores, deshoja mis flores con esta canción No te vayas de Navarra Están diciendo por la calle, que solo eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta, para levantar tu falda Caria de por medio, como te atreves a borrer Oh, 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 oh A la vida a los que estaba muerto Y luego tú y tú, me y tú, bailamos pa' Santa Y luego tú y tú, me y tú, terminamos la cama Mentías cuando me decías que yo solo era para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías y te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía en estos años del corazón con tus mentiras ¡Eso fue! ¡Sí! ¡Sí! En el duelo, alborotado y las medias de color Medias de color, nadie ve una chica que te condena como yo Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando mami, no pares Acercate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Ya no quieres bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo les hago por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y nadie quiere bailar Hoy me he levantado dando un chato mortal He echado un par de huevos a mi sartén Cantando valteretas, he llegado al baño He luchado y eres el parado del que... Porque hoy algo me dice Te voy a pasarme lo bien 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 la cama, lo deje guardada sin fin, y a la siguiente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!